Espero que nadie me juzgue, la verdad no sé, me he puesto esto así para hacer la broma, he visto que me quedaba bien, así por la broma y digo Pues vamos a empezar a grabar Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal, hoy os traigo el Padre Maritín ¡Horror! Como siempre, es que no puede faltar nuestro Padre Maritín, una dosis semanal mínimo tiene que haber, o al menos mensual, sin falta Pues bienvenidos al nuevo vídeo del Padre Maritín, dicen que es el carnaval, la calidad del vídeo os baja, lo siento chicos, es lo que tiene pues Recuperar vídeos antiguos, pero bueno, antes de ver el vídeo, suscríbete, dale like, comparte el vídeo Sígueme en mi Instagram, que lo tienes abajo en la descripción, no te cuesta absolutamente nada, y lo tienes ahí, y lo tienes ahí Dale, te has suscrito y me has seguido en Instagram, pues seguimos, vamos Amigos, realmente es increíble la falta de respeto, que no hay ni siquiera las damas, y sobre todo las señoras de edad Pero bueno, sigamos con la encuesta, aquí vemos a un ingenioso transeúnte ¿Cómo que es transeúnte? Está protegiendo con una colorida sombrilla, vamos a tratar de entrevistarlo Eh, señor, me permite una pequeña preguntilla Si me muere la tetilla ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo que si me muerde una tetilla? Una pequeña preguntilla Si me muere la tetilla ¡Horror! Tremendo, ¿cómo empezamos? Es que si empiezas así, ¿qué quieres hacer ya? Solo vos puedes ir para arriba del vídeo ya ¡Padre, Maricín! ¡Ay, Dios mío! ¡La princesa! ¡La princesa! ¡Horror! ¡Qué barbaridad! Padre, 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 pero ¿qué hace usted acá? Bueno, he venido hasta acá para que me dé una buena mojada Claro, hay que decir que los carnavales en Perú Una de las cosas que a mí me sorprendió un montón Es que son con agua Yo eso no lo había visto en mi vida Aquí pues el carnaval se disfraza a la gente, tal Y se sale de fiesta Pero mojarse, ¿no? Porque en la época en la que se hace Aquí hace frío Y en cambio en Perú hace calor Y yo cuando fui por primera a decir ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo lo pasé en Cusco? Hay un vídeo de Hugo que tenéis que verlo ¡Madre mía! Yo estaba cagando en todo, tío No que con este abrigo, hijo Y bueno, y con este calor La camisa la tengo mojada ¡Ah! Bueno, 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 bueno Eh, padre, hablando de mojada ¿Qué opinión le merece las nuevas multas que van a poner A las personas que mojen a otras sin su consentimiento? Totalmente de acuerdo Nadie tiene derecho a mojarlo a uno Eso es verdad A mí me mojaron en... Es que en Cusco, de verdad Solo por eso Me planteo no volver a Cusco, ¿eh? No, 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 no Voy a volver a Cusco Me encanta Cuando no tiene ganas Es padre, ¿y usted? ¿Alguna vez? ¿Veis como siempre digo que creo que están liados por eso? Es que mirad como... Como están los dos, tío Mirad como están los dos Ha tenido ganas Solo cuando subo a mi camioneta playera Ah, bueno... ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Pero padre, por favor, ¿cómo dijo? ¿Cómo? Bueno, cuando voy a la playa en mi camioneta Me doy un remojón en el mar Claro, que nada de mal Porque cuidado, en la camioneta se le pilló todo ¡Horror! Bueno, hablando de playa ¿Cuál es su playa favorita? Bueno, a mí me aloca la punta La punta al callado es bonito, ¿eh? Yo he estado muy bonito Muy bonito Y punta negra Ay, punta negra, ¿no? Porque me hace doler ¿Cómo dijo, padre? No, que punta negra me hace doler los pies Con las piedras que hay en la playa Pero claro No me malinterprete Cuidado con esa punta Este Este Bueno, digamos, ¿cuál es la playa que más detesta? Señoritas, las odio Bueno, ¿y caballeros? Por montones ¿Cómo? ¿Qué cajones? Yo digo que por montones la gente va a la playa a caballeros Bueno, bueno, bueno Eh, padre, dígame, ¿y alguna vez ha ido a León dormido? Ni hablar Pero, ¿por qué no le gusta a León dormido? Ay, si se despierta el León y me araña ¡Ay, Dios mío! Padre, por favor, ya, güey Está loco, tío Qué barbaridad Padre, madre, madre Bueno, volviendo al tema de los carnavales ¿No le parece una imprudencia, padre? Andar solo por esos lugares tan peligrosos Usted solo Bueno, mire usted Prefiero exponerme a estos salvajes de remojón Que andar mal acompañado Prefiero andar solo con mi soledad O sea, lo felicito, siempre solo Oye, ¿qué cosa estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Yo estoy repitiendo Te sigues muchachos de rato ¿Por qué eres así? No ¿Por qué me niegas? No te vienes El asistente es siempre igual, ¿eh? Saca, saca, saca Saca, saca ¿Por qué me niegas? Esa es la pica que me da Ya es tiempo que me presentes a la sociedad Ya es tiempo que me identifiques, ya ¿Por qué me tienes a escondir? Como si fuera secuestrado ¿Qué cosa pasa? ¿Pero qué haces acá, Dios mío? El fin del mundo ¿Qué hace cerca mío ser inmundo? No me hables La gente va a pensar que nos conocemos Que vivimos juntos Lárgate Protosuario, oxyuro Pique chancho Pique de chancho Pique de chancho ¿Qué es eso, tío? No escuché El padre lo está votando La gaña de perro chusco ¿Quiere que me vaya? ¿Quiere que me vaya? Me niega, me niega Lárgate en nuestra vista Me voy, me voy Me voy, está bien, me voy Pero antes de retirarme Que todo el público se entere Y todo el mundo se entere Señores, yo Yo soy el que lo voltea al padre Me encanta cuando se desmaya, tío Es que es increíble Cuando se acerca a la cámara Es un dato perturbador Hay que decirlo Pero también es divertido Aclare, aclare ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Yo soy el que lo voltea al padre? Aclárenlo Bueno, aquí mi asistente Cuando él dice que Que dice que el que me voltea Sí Quiere decir que Cuando estamos caminando por la calle Y me quieren agarrar a globazos Como él también es mi guardaespalda Él me voltea el cuerpo Y recibe los globazos por mí Claro Claro, claro Es que tira muchos globos Por eso me voltea Claro ¿No es así? No, no, así Sí, sí, sí Claro Yo le cubro la espalda Yo soy tu guardaespalda Yo le cubro la espalda Mal Padre, bueno Ahora que estamos En plenos carnavales No ha pensado Digo por ahí Irse al Brasil Ah, sí, sí Dime que hay un sketch de eso Dime que hay un sketch Del padre Maritín En los carnavales de Brasil Por favor ¿Qué cosa? ¿No vamos a ir un ratito arriba? Porque, pucha, que tenemos que hacer ese viaje Después de nuestras vacaciones Y de ahí nos pasamos a Sao Paulo De todas maneras Oye, Mosco ¿A ti qué te ha preguntado? Pero si vamos a... ¿Qué temete de pojo humano? Pero vamos a estar... ¡Cállate! Pero vamos a estar así Me tienes harto Qué verdad No sabe nada de ti Cállate Quítate un permiso para que rebusne ¿Dónde está tu bozal? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, pero si tú dijiste Vamos a Brasil A conocer a Cacá ¿Te acuerdas que me dijiste? Oiga A conocer a Cacá El padre tiene razón Yo no le he preguntado nada a usted ¡Cállese la boca! Pero yo estaba hablando simplemente ¡Cállate! ¡Cállese! ¡Váyase, vómito! ¡Ah, me votan ahora! ¡Lárgate! Os digo que yo creo Que Alejandro está enamorado Está enamorado del padre Maritín Siempre lo diría en todos los sketchs Pero es que me lo parece Y si os dais cuenta Puede ser, ¿eh? No está vista, no eres nadie Sí Ya, pues, me votan, me votan, ¿no? Ya, está bien, me voy ¡Cállate, lárgate! Cállate, quieres que me largue Está bien, me voy Vuelve, reino sanitario Donde te encontré fuera Luzano de morgue en huelga Ya, está bien, me voy Me retiro Luzano de morgue en huelga Pero antes que todos sepan Señores, antes de retirarme Yo, yo soy el que se lo revienta al padre ¡Oh! ¡Se metió el negro! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Se ha dado con un micro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! Ale, por favor, aclárenos eso ¿Cómo es eso de que el señor es el que se lo revienta? ¡Oh, Dios mío! Bueno, lo que pasa es que como estamos en febrero Me es de carnavales ¿Y Ale? ¿Ales? Bueno, cuando estamos jugando en el hogar Él es el que me lo revienta Los globos de agua ¡Ah, claro! Si tiras globos, se petan Entonces, pues, suele pasar Cuando estamos jugando al carnaval ¡Alegría es igual! ¡Claro! Bueno, pasó raspando con once Como profesor en evaluación ¡Claro! Mira la vergüenza que me haces pasar Al frente de los periodistas Estiércol de pelicas No queda validad Mira, no quiero volver a saber más nada de ti ¡Vete! ¡Que me avergüenzas! No eres nadie Pero, pero, ¿por qué era así? Si simplemente yo lo que quería era aclarar ¡Lárgate! Es lo mejor que puedes hacer ¡Lárgate! ¡Vete como viniste! Guariquiqui sin papiriqui ¡Adiós, que lágrima! ¿Qué guariqui sin papiriqui? ¿Qué coño es eso? No me moscas porque voy a alto ¡Muy bien! Mira, ¿sabes qué cosa me cansaste? ¡Hasta acá ya! Este 2007, vete El 2005, vete El 2006 ¿Sabes qué? Me largo, me largo ¿Sabes qué cosa? Ya no necesita decir vete Porque esta vez me voy por mi cuenta ¡Vete pues! Eso sí me voy ¿Ya? Pero eso sí, antes de retirarme Te voy a decir una cosa bien práctica Nunca más, ¿sabes qué cosa? Me vuelvas a llamar al celular ¡No me llamen! Ni un día quiero escuchar que me llames al celular ¡Claro que no te voy a llamar al celular! ¿Sabes por qué? Porque el celular es mío, me lo llevo Se acabó Ojo, ¿podemos estar viendo los inicios De donde el padre Maritín Se empieza a quitarle cosas A su asistente? Cuidado ¿No más te voy a llamar? Oye, ¿ese es mi celular o está mío? ¡Ese es mi celular! ¡Es mi celular! Yo me lo compré con mi tarjeta prepago Sí, pero compraste con mi tarjeta de crédito Ah, pues Me compro otro celular en la Malvinas Me voy donde sea Y nunca más me voy ¿A dónde vas? Me voy, pues ¿Es que me va a ir? La cadena ¿Qué cadena? ¿Qué cadena? ¿Esta cadena es mía? ¿Ves esa cadena de oro de 100 gramos? 18 kilates Que dice Fido ¿Qué cadena? ¿Qué cojones? Dame la cadena Dame la cadena Dame mi cadena Dame mi cadena Dame mi cadena ¿Qué hace el padre? ¡Es exclusivo! Ahora sin cadena es un perro chusco Ojalá te tiren bocado Muy bien dicho ¿Qué cosa crees que por la cadena, por el celular me quedo? No me voy a quedar No me voy a quedar Escucha, bien No me voy a quedar No me voy a quedar No me voy a quedar La casaca ¿Qué casaca? La casaca Toda la ropa se la compra, eh El padre Oye, estás loco Esta casaca Me la canje yo con la tarjeta bonus Esta tarjeta era bonus tuya Pero los puntos eran míos ¿Qué? No me voy a quedar Ahí está tu tarjeta Ahí está El número así Lo vestía completo Y Alejandro comentando Lo desvestía al completo Tu cadena y tu celular Me largo En un momento de batería Me voy de acá Los zapatos Dios mío, a los zapatos Los zapatos ¿Qué zapatos? Los zapatos ¿Por qué te voy a dar los zapatos? Dame los zapatos, son míos ¿Y me voy a andar a descalzo? ¿O voy a andar con los pies calados? ¿Qué tienes? Si así te conocí Los zapatos Dame los zapatos Fleten la cachina Te voy a dar los zapatos ¿Ya? Te voy a dar los zapatos Padre, quédate con tus zapatos Por fin voliste Es pata en el suelo Ya Antes de darte los zapatos ¿Sabés qué cosa? Que todos se enteren Señores Señores ¡Su padre! El padre Es el que me lo aprieta Y me lo deja seco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios santo! ¡Padre! ¡Padre! ¡Por favor! ¡Padre! ¡Basura! ¡Basura! ¡Padre! A ver cómo se salva de esta, eh Por favor ¿Cómo es eso? ¡De que sigo apretar! ¡Mu-m-m-m-m-m-m! ¡Qué pejones! ¡Y se lo deja apretar! ¡Mu-m-m-m-m-m-m-m! ¡Y se lo deja seco! ¡Este! ¡Aclárenlo! ¡Urgente, padre! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aclárenlo! ¡Aclárenlo! ¡Aquí cuando me siente Dice que Dice que Se lo aprieto Y lo dejo seco Se refiere pues Al chiquete de carnaval Y lo ¡Aaah! ¡Prieto! Y lo dejo todo seco de agua ¡Aaah! 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 ¡Mu-m-m-m-m-m! ¡Mu-m-m-m! 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 ¡Mu-m-m! ¡Mu-m-m-m! ¡Mu-m-m-m-m! ¡Mu-m-m-m-m! ¡Mu-m-m-m! ¡Padre! ¡Mu-m-m-m-m! ¡Mu-m-m! ¡Mu-m-m! ¡Mil para el hogar ¡Y 500 para el canud! ¡Mil 500! ¡Ay, Dios mío! Voy antes que se arrepienta Dios mío ¡Ay, sea contento! Felizmente se tranquilizó ya Sí, bueno Ya concentrada ya Este... Señor Olano Mostajo Te quisiera hacer una pregunta Usted sabe Por estas fechas Eh... Eh... Sabemos que usted ha viajado ya A Brasil Sí, sí, sí ¡Claro! Hemos viajado bastante No solamente ¿Ha ido al carnaval de Brasil? en Brasil, en muchos países dígame, hablando de Brasil ¿qué es lo que más le gusta del carnaval de Río? bueno, el carnaval a uno le encanta, a todo el mundo le encanta el carnaval pero sobre todo a mí, ¿sabes qué? me encanta la zamba, para mí la zamba es lo máximo para mí la zamba es encantadora perdón, podría repetir, ¿qué es lo que más le gusta? la zamba, la zamba a mí me encanta la zamba, la zamba es extraordinaria yo la verdad que no podría vivir zambo, todo el mundo sabe a qué se refiere zambo entonces, zamba ¿se refiere a lo mismo, pero en mujer? no tengo ni idea, de verdad ¿me lo podéis poner en los comentarios, por favor? sin la zamba, usted daría la vida por la zamba yo daría la vida por la zamba, la zamba para mí es extraordinaria, es lo máximo y la domino de pieza a cabeza la zamba, para aquí, para allá la agarro ¿alguna vez ha dormido con la zamba? he dormido con la zamba, yo no puedo dormir sin la zamba yo tengo que dormir con la zamba ¿qué hace? el agarro de aquí para allá y el padre sabe que no, 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 el padre no sabe, no sabe ni que se entere el padre no, a él no le gusta la zamba a mí es el que le gusta la zamba le gusta, le gusta la agarro un par de horas y termino con la columna destrozada bueno, bueno, bueno ya te escuché te escuché quién es esa ruca esa zamba, quién es esa negra tornera dame el nombre de esa chinchana de esa chinchana destruyó hogares maldito señor Ramón Castilla para qué le diste la libertad qué barbaridad y cómo es ella en qué lugar se enamoró de ti por favor, ¿de dónde es? a qué dedica el tiempo libre pregúntale por qué ha robado un grosso de mi vida por favor ¿cómo? lo confiesa todo el padre la ola de tortas es espectacular tranquícate se me adelantó la menopausa ¿cómo? ¿cómo? ¿quién es? no, no, no ¿quién es la zamba? tranquilo, tranquilo, por favor tranquilo, venga por favor, escuche valor, valor padre, él se refiere a la zamba padre, él se refiere a la zamba brasileña él encima es una negra extranjera no, tú padre, padre, la zamba al baile del carnaval de río claro, pues, la zamba, el baile es la zamba, la zamba ¿la escuela de zamba? por supuesto ay, perdón, me volvió el alma al cuerpo pero por haberme hecho quedar mal con todos te acabas de ganar no, 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 no mira al desprecio no, eso, no, eso, no eso no, eso no no, 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 no no, por favor, lo que quieras menos de eso yo lo he buscado te has ganado mira al desprecio carnaval 2007 mira al desprecio carnaval 2007 ¿y cómo es eso? primero te mojo y luego te desprecio listo, se acabó tío, realmente ha sido una humillación para este tipo ¿qué se le parece? es que sí, buenísimo le ha tirado un puto vaso de agua en la cara qué cabrón es totalmente todo horrible yo me pregunto ¿por qué me acosan? pobre cachito, tío me acosan ¿por qué me discriminan? minan ¿por qué se me prenden? prenden ¿por qué me atormentan? mentan si están tan tranquilos si yo soy bueno no si son hombres sanos ah, no estaba esperando la ano padre, discúlpeme entro en penitencia el padre maritín va a cumplir en penitencia pero padre disculpe se ha olvidado su vino y su rosario tiene razón no puede entrar en penitencia mi vino y mi rosario así es rosario, tráeme el vino padre maritín su vino disculpe ¿qué vino es? vino albertito ¿vino albertito? sí, después de cinco copas con cada uno un ratito un traguito no, no, yo paso yo paso ahí vienen los carnavaleos y están de mal humor lo recibo con amor pero vienen con chiquete entonces me voy como puede vale, vale, vale corre vale, vale, vale les tiran globos y todo tremendo pues espero que te haya gustado un montón el vídeo ya sabes si es así le das un pedazo de like te suscribes compartes y me dices pues bueno el próximo vídeo del padre maritín que te gustaría ver o cualquier otro del especial del humor ya sabéis me lo podéis en los comentarios y pronto se sube al canal muchas gracias un besito y cuidaros un montón adiós i uy ¡Suscríbete al canal!